Hola, soy Alejandro de Obera, del colegio CEP-76. Bueno, nosotros estuvimos buscando información sobre la desaparición de la dictadura militar. Bueno, y buscamos, teníamos que buscar de la desaparición, entonces nosotros agarramos y quisimos hacer algo diferente. Y buscamos de una persona sola, que es Sergio Paniagua. Bueno, recopilando información de este señor, bueno, fuimos investigando a su amigo de trabajo o conocido, así que le conocían a él. Entonces fuimos haciendo el informe. En ese informe que hicimos, supimos varias cosas de la vida de él. Que él era profesor de contabilidad en la escuela de comercio de Obera. Y también tenía a su esposa que trabajaba, que era docente también. Trabajaba en una escuela de la localidad de Obera. Bueno, este señor no se sabe exactamente por qué lo secuestraron, por qué desapareció. Bueno, supuestamente lo que dicen fue que su esposa pedía una bomba de agua para el colegio en que trabajaba. Entonces, no tiene una definición exacta de que fue por eso, pero como en ese entonces, los militares buscaban cualquier cosa para ponerte preso, te veían caminando, entonces te ponían preso por eso. O el simple hecho de estar unido con varias personas, te ponían preso por eso. O te iban, te entraban en tu casa y te amenazaban de hacer tal cosa si vos no le contabas qué pasaba. Y bueno, justamente ayer hizo 34 años que desapareció este señor. Entonces, pensando así, nos pareció muy importante desarrollar este tema porque también incentivamos a las personas que en Obera también hubo desaparecido en ese caso. Porque por ahí no se dice nada si eso pasó en otra provincia, en otro lugar. Pero no, en nuestra localidad también pasó eso. Entonces, quisimos desarrollar este tema para que la gente sepa y los jóvenes también. Y si el día de mañana, ojalá que Dios nos quiera, que llegue a pasar algo igual a eso, ya podemos estar más prevenidos o, mejor dicho, no llegar a esa circunstancia. Me llamo Jonathan Armoa, soy Doberá, o sea, Misiones, soy del colegio CEP56. Y también estoy en el trabajo de, estaba con un compañero que acabo de hablar, en el trabajo de reconstruir la vida de Sergio Paniagua. Bueno, nosotros quisimos reconstruir porque esto deja una señal muy importante para todos los argentinos, que también pasó acá, Misiones. Esto deja una enseñanza que, por ser diferente, pensar diferente no es un crimen. No es un crimen. No es un crimen, sino que pensar diferente es ayudar a las personas, ayudar a otra, a la beneficencia de la comunidad, a muchas cosas. Solo porque pensar diferente, vamos, nos golpean, nos golpeaban y nos maltrataban solo por eso. Para mí estuvo muy mal. Por eso ya dejó este significado y concientización que, porque por ser diferente no es un crimen, sino que es un lugar donde podemos ayudarnos y ayudar a muchas personas más de nuestro país y nuestra familia. Por eso quiero dejarlo por ahora. Hola, mi nombre es Gustavo Cardoso. Hoy estamos en Cozán, yo soy de Oberam, Misiones. Mi trabajo fue sobre la instaura militar en la vida cotidiana. Lamentablemente fue una época muy triste para los que vivieron. Los que vivieron, familias, amigos, todos, habían perdido una gran cantidad de personas. Nosotros metíamos un testigo, todo, que en ese momento, quien era formado un grupo de más de la hora dictada, de las 22 horas, ya era tratar de, digamos, de conspiración al pasar a esa hora. Porque ya era muy, controlar demasiado todo. Las personas que estaban ahí tenían miedo, cuando escuchaban un sonido de la sirena, de la policía, siempre venían con miedo porque cuando escuchaban no sabían si correr o esconderse. Siempre que pasaban, siempre alguien se iba. Nunca, nunca, nunca nos habían a ver. Entonces, buscándose, encontramos una testiga, también a Blanca Sumería, que contó muy bien su historia, como dijo mi anterior compañero, que ya hasta el día de hoy se preguntó por qué la llevaron, porque, como dijo, estaban solos en su casa. Ella fue transportada de barcos a puertos, y veían como en los puertos había a la muchacha de hoy en día, de 15 años, estar embarazada, y apenas a los seis meses sacaban su... su bebé no nacía aún y lo traían al mar. Fue muy traumático porque con solo ver la depresión y escuchar, uno veía cómo era. También cuando estuve en prisión, siempre los que estaban en prisión trataban de hacer saber al familiar que estaba afuera, que si habían muerto o se habían trasladado a otro lugar. Siempre intentaban hacer saber a la familia. Siempre. Es traumático. Y eso hoy en día está bueno, que creyeron que cada chico, adolescente, adulto, que en los colegios o hasta en lugares públicos se vayan... hicieron la información que en la época, digamos, de la era militar fue muy traumático para los misioneros, tanto obereños, o sea, digamos, todo un poco. Estoy orgulloso de venir acá a Posada y presentar ese trabajo que hice acá. Mi nombre es Roberto Carlos Morales, vengo de la Colonia General Alvear, del Colegio CEP 39. Estoy cursando el cuarto año secundario. Y vinimos a presentar un trabajo, un proyecto, sobre investigación, la lucha durante la dictadura en el MAM. Nuestro trabajo se especificó en la lucha agraria que hubo en el tiempo de los militares, en 1976, donde el gobierno militar toma el poder. Y donde los pequeños productores se manifestaban para pedir el precio de sus productos, para pedir que le paguen lo justo. Y donde el gobierno militar decía que eso era algo, una sociedad terrorista. empezaron a seguir a los cabecillas de las organizaciones y bueno, hay personas en la localidad allá que estuvieron presos durante seis años, ocho años, cuatro años, son personas que tuvieron mucho tiempo. Bueno, el MAM, el Movimiento Agrario de Misiones, es una organización que lucha por los derechos de los productores, por el precio de los productos. Y bueno, en mi localidad se está trabajando mucho con la organización juvenil del MAM, lo cual se está realizando varias actividades para el bien de los jóvenes. Bueno, más que nada, trabajando con los productores, ayudando en la ayuda económica y para realizar distintas actividades con los productores. Mi nombre es Malú Guivana, represento el Colegio C39 de General Alvear, curso del cuarto secundario y nuestro tema que elegimos para venir a exponer hoy es cómo se recuerda a la guerra de Malvinas en General Alvear. Esto es una experiencia nueva para nosotros porque nunca salimos así y menos en Posada, venimos a representar a nuestra localidad porque Alvear es una colonia muy chica, pero tiene muchas historias que contar y que todavía no salieron a la luz. Se practica mucho la ganadería, las plantaciones, todo eso en ese polito. Y bueno, nuestro tema está especificado en testimonios, entrevistas, encuestas, videos, de todo un poco le sumamos a nuestro trabajo. Bueno, cada testimonio que nos contaron fue, fueron algo que nos ayudó a desarrollar nuestro tema porque no conocíamos cosas y por eso elegimos ese tema de guerra de Malvinas porque ya antes lo veníamos practicando, pero no lo que pasó en cada localidad. Muchos testimonios nos cuentan que en el 82, donde se perdieron muchas vidas, millones de soldados murieron para defender lo que es nuestro, la isla Malvinas. En la localidad muchas personas donaban ropa, alimentos, hasta vendían sus joyas para mandar a los caídos en Malvinas. Nuestro objetivo general fue reconocer las distintas miradas que tuvieron cada testimonio en lo que fue guerra de Malvinas y cómo recuerda el municipio eso, a través de los videos, de entrevistas y eso. Y espero que, y ojalá que eso, o sea, nuestro mensaje fue que eso no se vuelva a repetir más lo que pasó en el 82, ya que millones de vidas se perdieron y que las Malvinas sigan siendo siempre un patrimonio nacional argentino. Nada más. Me llamo Raquel Rosaura Resbelque, soy del colegio 739 de General Alvear, curso el tercer polimodel que hace el quinto año. Nosotros elegimos el tema de la vida cotidiana durante la dictadura militar en Alvear y nuestro título se llama La ley era muy amarga en la chacra. Hay testimonios que las personas nos cuentan cómo vivieron en esa época. Muchas personas nos cuentan que tenían que andar en documento, con documento, tenían que estar más antes de las 20 horas en su casa, no podían estar más de 30 grandes reunidos porque pensaban que hacían algo contra ellos. Y también nos cuentan testimonios de una abuela que arrastraron a un señor de un cerro a otro cerro, torturándole y matándole como si fuese un animal. Porque le culparon que le robó un reloj de malla de oro y realmente no, le culparon inocentemente a esa persona. Y otras personas nos cuentan que una señora embarazada le raptaron y ella estaba embarazada de tres meses y a los tres años le dieron a su abuela a la bebé. No se sabe si es hija de esa señora o de quién es. Y no se sabe lo que pasó con esa señora, si murió o dónde está, qué pasó realmente con ella. También nos cuentan que hubo muchos tráficos de niños que hasta ahora no se pudieron recuperar. También nos cuentan que robaban mercaderías en los almacenes. También entraban en sus casas, en su casa y de todo lo que tenían para comer, abrigarse. Entraban así sin permiso, sin nada, como buscando algo, pero realmente ellos buscaban solo comida y cosas para abrigarse. Y tampoco no se podía hacer ni reuniones, ni otras cosas de políticas, ni nada contra ellos. Ellos siempre vivieron con temores, con mucho miedo, al salir a la calle porque tenían miedo de ser asesinados, muertos. Pero yo por las necesidades que tenían, ellos sí o sí tenían que salir para comprar algo, para comer. Más que si tenían más criaturas chiquitas. Eso es todo lo que pudimos investigar en nuestro trabajo. Nuestro objetivo general es volver a la historia, investigar lo que pasó realmente y contar a las demás gentes para que no queden en el pasado, sino que se recuerden qué pasó realmente en Alvear. No dejarlo en olvido. Ese es nuestro objetivo de recordar cotidianamente lo que pasó.